¡Hola! ¿Qué tal a todos? Aquí estamos en un nuevo videíto y en esta ocasión estamos en este jueguito de Phantom Forces. Así que dejen muchísimos likes, suscríbanse y compartan porque esto va a estar bien genial. Vamos a ver. Hoy todavía no puedo hacer esos giros. Vamos a ver. Rapidísimo. ¡Toma! Bien. No quiero la K-12. Bueno. Vamos a ver. Así que ya saben, dejen muchísimos likes, suscríbanse y compartan. Cuidado. Vamos a ver. ¡Ay! Este sí me dio. Bien. Bien. Se está poniendo interesante esta pelea, así que vamos a aparecer aquí. ¡Oh! Perfecto. Uno, dos. Bien. A ver. Cuidado. ¡Cuidado! Vamos a tener cuidado. Vamos a ver. ¡Perfecto! ¡Vamos, vamos! ¡Ay! Este sí me dieron. ¡Cuidado! ¡Cuidado! Vamos a ver. Ya les estamos dando una golpiza también. ¡Ay! ¡No puede ser! ¡No los vi! ¡Ay! Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Quien está ya listo para el combate. ¡Ay! ¿Con qué se está viniendo a molestar a todos? ¡Perfecto! Es momento de tomar otra táctica de ataque. Cuidado porque estoy bastante expuesto aquí. ¡Ay! Este sí me dio. ¡No lo puedo creer! Se están poniendo extremadamente agresivos. ¡Uy! ¡Uy! ¿Qué estoy haciendo aquí? ¡No, no, no, no! ¡No me quiero caer! Vamos a ver. ¡Rapidísimo! ¡Necesito bajar aquí! ¡Ah! ¡No! ¡Me caí! ¡No, no, no! ¡No quiero aparecer con ninguno! ¡Quiero aparecer solo! ¡Así! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Ay! ¡Me caí! ¡Vamos a ver! ¡Rapidísimo! ¡Rapidísimo! ¡Ahí va otro! ¡No! ¡Este qué le está pasando! ¡Sí nos está dando a todos con esa arma apestosa! A ver. ¡No! ¡No quiere estar aquí! ¡Quiere estar aquí! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado! ¡Oh, sí! ¡Bien! ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Es que este ya lo trae mejorado! ¡Por eso es que le va tan bien con esta arma! ¡Porque ya lo trae así con mira! ¡Vean nada más! ¡Esta es la mía y esta es la enemiga! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Bien! Aunque yo no me acomodo con tanta mira, pero... ¡No deja de estar mejorada! ¡Vamos! ¡Vamos rapidísimo! ¡Aquí está él, el enemigo! ¡Vamos! ¡Rápido! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Rápido! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí está! ¡Bien! ¡Vamos a ver! ¿Dónde está otro? ¿Dónde está otro? ¡Ahí está otro! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Vamos a cuidarnos aquí! ¡A ver! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Vamos a ver! ¡Aquí arriba creo que está uno! ¡Vamos a cuidarnos! ¡Tenemos que subir! ¡Vamos a tener cuidado! ¡Ahora sí! ¡Sí le están destruyendo un poco! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Ahí va otro! ¿Quién fue? ¡Oh! ¡Es el que va en primer lugar! ¡Cuidado! ¡Vamos! 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 ¡Vamos a cuidarnos! ¡Vamos a ver! ¡Rapidísimo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Toma! ¡Ay! ¡Este sí me dio! ¡Vamos a tener cuidado! ¡Ya le dieron! ¡Yo espero mejorar la mía pronto para poder darles más! ¡A ver! ¡Cuidado! ¡Por ahí va a salir uno! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se supone que por aquí debe de salir uno ¡Ahí va uno! ¡Vamos a ver! ¡Rapidísimo! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Este me tiró! ¡Uy! ¡Uno de los míos me tiró! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Por dónde salen! ¡Vamos a recargar! ¡Y esperar a que salgan por algún lado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Cuidado! ¡Uh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ay! ¡Este sí me dio! ¡Ay! ¡Se puso bien genial eso! ¡Vamos a cuidarnos! ¡Vamos! 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 ¡Tenemos que bajar! ¡Tenemos que bajar! ¡Tenemos que bajar! ¡Ese ya le gustó quedarse nada más allí! ¡Vamos a arrojar las granadas! ¡Ah, sí! ¡Y tomen! ¡Vamos a esperar! ¡Este es de los nuestros! ¡Vamos a ver! ¿Qué traen? ¿Qué traen? ¡Uh! ¡Vamos a ver! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¡Cuidado! ¡Cuidado aquí! ¡Ay! ¡Este sí me dio! ¡Y alguien me superó! ¡Vamos a ver! ¡No, no, 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 no! ¡Uy! ¡Uy! ¡Cuidado! ¡Uy! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Aca 47! ¡Ay! ¡Este sí me dio! ¡Ja, ja! ¡No puede ser! ¡Vamos a ver! ¡Aquí se nos! ¡Ay! ¡Dónde estamos! ¡Es la base enemiga! ¡Vamos a ver! ¡UMP! ¡Vamos a ver! ¡Cuidado! ¡Vamos a tener cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Rapidísimo! ¡Uy! ¡Uy! ¡No los vi! ¡Se me escaparon! ¡Está difícil! ¡Uy! ¡Lo bueno es que ya caí con ese! ¡Vamos! ¡Cuidado! ¡Vamos a ver! ¡Rapidísimo! ¡Andadas por a todos lados! ¡Cuidado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahí está! ¡Cuidado! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Rapidísimo! ¡Cuidadito! ¡Perfecto! ¡Bien! ¡Vamos! ¡A ver! ¡Rapidísimo! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Ahí está otro! ¡Bien! ¡Vamos a ver! ¡Oh, sí! ¡Vamos a arrojarles granadas! ¡Ah, sí! ¡Cuidado! ¡Y! ¡Vamos rapidísimo con ellos! Necesitan de nuestra ayuda. Creo que ya lo... ¡Está bien! ¡No lo destruyen! ¡Oh, bien! ¡Perfecto! ¡Vamos a ver! ¡Rapidísimo! ¡Cuidado! ¡Aquí estaba este escondidote! ¡Con su escopeta! ¡Vamos a ver! ¡Rapidísimo! ¡Aquí! ¡Qué más! ¡Cuidado! ¡A ver! ¿Dónde están? Debemos de ser muy cuidadosos aquí porque... ...aparecen de varios lados. ¡Cuidado! ¡Oh! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡Gatamos! Y quedamos en primer lugar de mi equipo. Así que espero que se haya divertido muchísimo. Recuerden dejar muchos likes, suscribirse y compartir. ¡Adiós! ¡Cuídense! Recuerda suscribirte a mi canal para que no te pierdas ningún video y te sigas divirtiendo. También visita los canales de mis amiguitos. En la descripción están los links y también suscríbete a sus canalitos. ¡Adiós!